Me viste a mí Me amaste a mí Cuando amara que me amara Me viste a mí Me viste a mí Que la vida es un sol Me amaste a mí Me amo más que a mí Me amo más que a mí Te amo más que a mí Viva más Me amo más que a mí Amén. Amén.